Para hacer 18 rollos de canela se necesitan 750 gramos de harina El precio del kilogramo de harina es de 13.50 pesos A una reunión asisten 27 personas y cada una come promedio 4 rollos de canela durante el encuentro ¿Cuál es el presupuesto que se destinó para la harina en la reunión? Bien, entonces tenemos que saber que estas 27 personas Estas 27 personas consumen cierta cantidad de rollos de canela Y esos rollos de canela se hacen un total Se traducen cierta cantidad en gramos de harina y en un precio Entonces, el dato de partida es 27 personas Esas 27 personas queremos relacionadas con el costo El costo de la harina Entonces, este va a ser nuestro dato de partida En este enunciado están los factores de conversión Hay que saberlos identificar y hay que saberlos escribir como fracción Entonces, vean que el primer factor de conversión está en mi primer enunciado 18 rollos 18 rollos equivalen a 750 gramos de harina Ese es mi primer factor de conversión Luego, está diciendo que el precio del kilogramo es de 13.50 Y aquí podría escribir un kilogramo es de 50 pesos Pero, pues, un kilogramo son miligramos Y esto me va a evitar escribir otro factor de conversión Miligramos de harina, sabemos que está en 13 pesos con 50 centavos Ahí está mi segundo factor de conversión Luego, aquí tenemos otro factor de conversión Cada una, o sea, cada una de las personas comen cuatro rollos Cuatro rollos Por persona Una persona Bien Son todos los factores de conversión que necesitamos Para relacionar estas 27 personas con el costo de la harina en esa reunión Entonces, mi data de partida son las 27 personas Tengo que ver cuál de estos factores de conversión utilizo ahora Me conviene utilizar este último que escribí Así como está Cuatro rollos arriba Y una persona abajo Y si escribo esto así Las personas se van Y ya tengo información sobre los rollos Y esto es una regla de tres Entonces Ahora Vamos a relacionar los rollos Con la harina Entonces El factor de conversión que me sirve es el primero Lo tengo que escribir al revés Para que se cancelen las unidades que llamo rollos Entonces 18 rollos Equivalen a 750 gramos Y ahora La información que tengo son los gramos de harina Y esos gramos de harina Están relacionados con un costo Que se encierra En este factor de conversión En esta fracción Y que para poderla trabajar Tengo que voltear Entonces Mil gramos Abajo Y 13 pesos con 50 centavos Arriba Entonces Buscamos y me cancelan Y me queda el precio de la harina Y El costo Nos va a dar Después de multiplicar todo lo de arriba Y dividir entre el resultado de todo lo de abajo El resultado que van a encontrar Es 60 pesos con 75 centavos Vamos a responder a este problema Más relacionado a la química ¿Cuántas moléculas de ácido sulfúrico Hay en 24.5 gramos de esa sustancia? Bien Aquí tenemos que apoyarnos en nuestros conocimientos Sabemos que hay un dato que me relaciona los gramos Con los paquetes de moléculas Y esos paquetes de moléculas se llaman moles El dato que me relaciona gramos con moles Se llama masa molar Y la masa molar En principio sabemos cómo calcularla Entonces La masa molar del ácido sulfúrico Si ustedes la calculan Van a tener Como resultado 98 gramos cada mol Con algunos decimales Pero ahorita no nos preocupemos Presenta Me interesa más el método Entonces 98 gramos cada mol Y esto como está escrito así como una fracción Me va a permitir pasar De esta información A moles de esta sustancia El otro dato que ustedes necesitan Es la definición de mol Un mol es un paquete Es como decir Una docena tiene 12 Un mol Pues va a ser un paquete de moléculas O de átomos O sea donde sea el caso Un mol ¿Cuántas moléculas va a tener? El número de abogado El número de abogado Deben recordar Que es 6.022 Por 10 a la 23 Siempre Todas las moles Tienen esta cantidad De moléculas Y ahora Planteamos Nuestro factor de conversión Este es mi dato de partida 24.5 gramos Esta sustancia Como es la única sustancia De la que estoy hablando No tengo que escribir Que sustancia es aquí H2SO4 Bueno Vamos a pasar Con estas fracciones A moles El dato que me sirve Es este Tengo que voltearlo A fin de que los gramos Me queden abajo Y se cancelen con estos 98 gramos Pesa un mol De ácido sulfúrico Y así pasamos De gramos a moles Y ahora queremos saber Cuántas moléculas Hay en esta cantidad Un mol Tengo que escribir al revés Un mol Equivale a 6.022 Por 10 a la 23 Moleculas Entonces El mol se me va Multiplica todo lo de arriba Este es el resultado De la multiplicación De todo lo de abajo Y les va a dar como resultado 1.5055 Por 10 a la 23 Moleculas De la multiplicación